No te des tanta importancia Si piensas que el universo a ti solo pertenece En este mundo perverso Nadie a nadie se merece Tómalo bien suavecito y camina con firmeza Porque de un respaloncito puedes perder la cabeza Tómalo bien suavecito Ay, bájate de esa montaña, mi socio Tómalo bien suavecito Ten cuidado, no respale Tómalo bien suavecito Oye, la rumba buena me llama Tómalo bien suavecito Ay, suave, 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 suave te llamo Tómalo bien suavecito Bájate del aroma Tómalo bien suavecito Eh, para bailar, para gozarte me llama Tómalo bien suavecito Ay, ven, 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 pero ven Tómalo bien suavecito 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 firma bien, firma bien que te caes tómalo bien suavecito eh, camina con firmeza tómalo bien suavecito eh, la rumba ayer te llama para gozar tómalo bien suavecito suave, suave, suave tómalo bien suavecito 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 y 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 Ay, suave, 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 suavecito Suavecito Tómalo bien suavecito Tengo un caché que le zumba Tómalo bien suavecito Oye camina con firmeza Tómalo bien suavecito Ten cuidado, no respales Tómalo bien suavecito Eh, la cabeza se te rompe Tómalo bien suavecito Ven, 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 ay, vé, pero ven Tómalo bien suavecito Oye, la cita y la rumba es buena, no llama Tómalo bien suavecito Oye, vacilo, 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 vacilo Tómalo bien suavecito Ay, pero ven Tómalo bien suavecito Gracias por ver el video.